Por mi hijo, ya que él está encerrado injustamente ahí en el penal de Morros Blancos. Por el caso de la señora Zingri Paco. Hace mucho tiempo eran enamorados, pero el día en que ella ha desaparecido solamente eran amigos. ¿El día que desaparece Zingri estaba con él? Sí estaba, pero él se va más antes de la discoteca al pariente y ellas después salen. Ahorita lo que yo veo es así, de que la justicia lo quiere a él nomás culpar de la desaparición de la señora. Pero él no es el culpable, él es inocente. Pongo las manos al fuego por mi hijo. ¿Hay elementos probatorios a la fiscalía que lo acusan a él? Nada, nada, nada. Todos son indicios, todos son sólo habladurías nada más. La fiscal no presenta pruebas ni datos ni nada. Yo pido justicia para mi hijo. Él es inocente. Él nunca ha cometido esas cosas, esas aberraciones, como lo califican de que es un sujeto bien peligroso. No es así. Nosotros somos de una familia humilde. Mi hijo, como dije anteriormente, ha ayudado a la familia de la desaparecida a buscarla. Ha ido a la familia también para poner la denuncia, le ha ayudado. Pero ellos en ningún momento dicen eso. Como digo, pongo las manos al fuego por mi hijo. Y ya va a estar casi un mes va a estar. Mi hijo está bien deprimido. Él pensaba que con ayudar no lo iban a inculpar. Pero lastimosamente, como dicen, todo comedido sale así. ¡Muchas gracias!